Vamos a hacer el arco de la Navidad y el día 8 los esperamos para el encendido del Pino. Ahorita vamos a hacer este recorrido. Nos vamos a ir a llegar a la plaza, agarramos el autor Millet y la Lerdo de Tejada y vamos a pasar ahí por el túnel y a los niños les vamos a estar dando unas bolsitas de dulces y un café y un atolito ahí para los niños. Ahí nos vamos a ir despacito, ahí vamos con la pintadera todo para que se oiga muy bonito que ya nos esperamos en la plaza. Muchísimas gracias y vamos a contar hasta tres. Una, dos, tres. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡La foto! ¡La foto! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Mábado atrás, para atrás! ¡Mábado atrás, para atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!